En muchas ocasiones, Silvina Luna habló de los problemas de salud que tiene por una mala praxis, y ahora dio un paso más allá al hacer un vídeo desde una sesión de diálisis de cuatro horitas. En el mismo mostró el aparato médico que la asiste y reemplaza las funciones de su riñón. Es una máquina que es como un filtro para mi riñón, o sea, que me está ayudando a vivir, detalló Silvina mientras usaba un barbijo que necesita por estar inmunodeprimida, al punto de necesitar un trasplante que aún no consigue. Luego, contó cómo atraviesa estas sesiones que debe repetir tres veces por semana, le agradezco a esta máquina y me imagino que me está haciendo todo lo mejor posible. Al final, acarició el equipo mecánico y le pidió a sus seguidores que le recomienden un libro o vídeo para ver para que se le pasen esas horas. Por otro lado, Silvina Luna escribió un texto en la fuerte publicación que hizo sobre la rutina de diálisis que hace por el mal funcionamiento de su riñón. Les comparto esta rutina nueva en mi vida. Al principio lo viví con angustia por lo nuevo e inesperado, pero luego pasé a una etapa de aceptación de lo que es. Esta máquina que tengo conectada a mí, hace el trabajo de los riñones. Así que sintiendo agradecimiento. Sin esta máquina no podría vivir, comenzó. Y continuó en su Instagram. Esto lo hago tres veces por semana cuatro horas. Hasta que pueda trasplantarme. Todavía no estoy en lista porque se tienen que ver otras cosas antes. Así que con la idea de seguir viniendo un tiempo más. Además, Silvina compartió. A veces me canso, me duele todo, no se me pasa más. Esto es día a día en base a cómo me siento organizo el día. Mándenme buena energía. Y de esta salimos. Finalizó. Fernando Burlando reveló cómo se encuentra actualmente Silvina Luna en febrero de este año. Silvina Luna reveló que se encontraba haciendo diálisis, ya que, sus riñones dejaron de funcionar y necesita un trasplante. Por lo que se encuentra en la espera para que el INCUCAI la sume a la lista de espera para la operación. Recordemos que, la modelo sufrió una mala praxis a causa del tratamiento estético que se realizó con Aníbal Lotoki. El juicio sigue en pie con Fernando Burlando como abogado. En Nosotros a la mañana, Burlando habló sobre Silvina Luna y reveló cómo se encuentra. El juicio para ella fue muy duro. Había días que no quería ni ingresar a la sala. Todo esto continúa haciéndole mal. Está más privada de sus libertades que la persona que la lastimó y la castigó con esta enfermedad. Comillas sencillas, comillas sencillas, punto. Y cerró. Pensá que es presa y rehén de esta situación. Tiene que concurrir tres veces por semana a hacerse diálisis. Si no lo hace, se muere, aseguró el abogado, dejando preocupados a los seguidores de la modelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!